¡Alerta! 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 ¡Alerta a la machista! ¡Que América Latina va a ser toda perilleta! He hecho muchas propuestas para jugar desde Bolivia hasta Casa Norma. Buenas tardes a todos los que me van a acompañar en la marcha. Yo como madre he llegado de Bolivia a buscar a mi hija. Yo quiero que se sepa de una vez porque no estoy ahí sufrida, porque no lo voy a desaparecer de mi hija. Ayúdenme, por favor, acompáñenme en la marcha. Les voy a agradecer a toda la gente que me van a acompañar. Yo reclamo como madre a mi hija. Quiero ver, quiero saber de mi hija. Yo no puedo más durante un año. He esperado nada de noticias a que se investigue. Yo no puedo volver sin saber a Bolivia de mi hija. Por favor, compañeras, se sube el fuego de ti. Teatriz y Verónica no están solas. Ya estamos muchas de acá. Por cuarto año consecutivo, las mujeres salimos a la calle a gritar, ni una menos, vivas nos queremos. El movimiento de mujeres y varones dispuestas, dispuestos a vivir una vida sin violencias, crece con fuerza. Sin embargo, los femicidios no cesan. Nos matan, nos violan, nos golpean, nos insultan, nos oprimen, nos desaparecen. Pero algo ha cambiado. Ya no nos callamos más. No somos indiferentes al relato de nuestras hermanas. No nos resignamos. No aceptamos. Mañana se cumple un año de la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Un año que seguimos esperando que la Justicia, la Fiscalía, la Policía, el Consejo Provincial de la Mujer y el Gobierno de Río Negro den alguna respuesta. La estamos esperando como mujeres, como compañeras. Se está esperando toda la comunidad, pero sobre todo la espera su familia que hoy, por primera vez, en este año de angustia y desesperación, están aquí juntando con la violencia. a nosotros. Hace un año que Silvia no está. Según la investigación judicial, el último que la vio es su expareja, con quien salió la noche en que desapareció. Ese mismo hombre la había apuñalado unos meses antes. Pero para la fiscal Paula Rodríguez Fransen no hay motivos para imputarlo. Tampoco sigue otra línea de investigación y la causa no avanza. Silvia falta desde hace un año, pero empezó a desaparecer mucho antes. Comenzó a desaparecer cuando desde el centro de salud pidieron la intervención de desarrollo social y por las falencias propias de ese ministerio no atendieron su situación ni la de sus hijos e hijas, como le pasa a tantas familias en Viedma y en toda la provincia. Siguió desapareciendo cuando su expareja la apuñaló y el Consejo Provincial de la Mujer no la contuvo ni la protegió. Desapareció cuando su familia y sus vecinas perdieron su rastro y desaparece cada vez que la justicia la revictimiza, cada vez que se dedican a investigar qué tipo de madre es y en lugar de investigar qué le hicieron y dónde está. No descansaremos hasta que el Estado se responsabilice y deje de cambiar las carátulas judiciales culpando a las mujeres por su ausencia. Música El presidente El presidente El presidente Y siempre Y siempre Y siempre Y así ya no dolió El estado la abandonó El marido violento la agregó Si hoy querimos por su aparición, juntas venimos a marchar, gritando, sí, ¿dónde estás? Vecina, no sea indiferente, te llevan a mujeres en la cara de la gente. Vecina, vecino, no sea indiferente, te llevan a mujeres en la cara de la gente. De este Ministerio de Desarrollo Social depende el Consejo Provincial de la Mujer, el Consejo que debiera trabajar en pos de los derechos de todas las realegrinas. De este Ministerio depende el Consejo Provincial de la Mujer, cuya Presidenta Laura Zanza ha asegurado ante los medios de comunicación que estaba acompañando a Silvia Vázquez Colque, pero no puede explicar cómo, entonces, no se enteraron de su desaparición hasta más de un mes después. El Estado es responsable, el Ministerio de Desarrollo Social es responsable, el Consejo Provincial de la Mujer es responsable, Laura Zanza es responsable, ¿dónde está Silvia? ¡Fuera, Zanza! ¡Fuera, Zanza, fuera! Ni una menos es grito y abrazo común que hace temblar cada uno de los espacios de nuestras vidas y desborda las calles. Por cuatro años consecutivos las calles se vuelven a llenar de pies que caminan, de cuerpos que abrazan, de lágrimas por las compañeras que ya no están. La lucha es cada vez más fuerte y cada año estamos más acompañadas creando conciencia y defendiendo los derechos que son nuestros. Este grito global se convirtió en una llamada que lo envuelve todo, porque cuando se trata de violencia machista no importa las fronteras, los idiomas ni las culturas. Cuando una habla, todas la seguimos porque sabemos en nuestro cuerpo que es lo que cuenta es la verdad, porque nos pasa a nosotras, a nuestras amigas, madres, hermanas, porque lo que nos pasa a una nos pasa a todas, porque lo personal es político. Agradezco de lo que me han acompañado en esta marcha, yo les agradezco a todos por lo que me han ayudado también al gobierno, quiero decirles, que me ayuden en investigación de mi hija, que me ayuden mucho porque yo como madre he venido a reclamar desaparición de mi hija, porque yo quiero que esté mi hija viva, salva, quiero que esté. ¡Gracias!